¡Fuera! 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 ¡Quieta ahí! ¡Seu! ¡Seu! ¡Pro! ¡Quieta! ¡Buba! ¡Fuera! ¿Qué te pasa? ¡Mírame! ¡Fuera! 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 a ver qué tal van. Adelante, empezamos. El primer producto que compré fue este primer de la gama hipolergénica de Belle que se llama Beauty Glow. No es nuevo en el mercado pero para mí es nuevo así que a ver qué tal funciona. Para ver bien qué tal funciona el primer lo que voy a hacer va a ser ponerlo solo en la mitad de la cara. Llevo crema hidratante en toda la cara así que podré extender bien la base en el otro lado pero así podré ver si realmente es más fácil extender la base con este primer, si hace algún efecto en la piel y además si a lo largo del día dura más el maquillaje o no. Este primer dice que es refrescante, que hidrata la piel y que da luz, que da un efecto glow. Yo el primer lo he hecho con las manos. Voy a abrirlo porque no consigo quitarlo. que salga nada y voy a cogerlo así. Voy a esperar a que se seque. De momento primera impresión no porque no sale, el producto es nuevo y no sale. No sé si es que ya estaba abierto y lo habían vaciado pero estaba dentro de la caja. Se supone que está sin usar. En este lado sí que noto una diferencia. Lo que pasa es que como no tengo una cámara profesional y el foco es una lámpara no se ve tanto pero sí que se nota, se nota hasta con esta luz y esta cámara que este lado está mucho más hidratado que este lado. Así que a primera vista, bien. El otro día al acabar de grabar el vídeo, Bubba se comió mi esponja de microfibra de Primor. Fui a comprarla otra vez y no les quedaba pero vi que You Are The Princess había sacado también una esponja de microfibra. Tiene los pelitos más largos y es mucho más suave pero la verdad es que esto sí que lo he probado antes del vídeo y no me ha gustado pero bueno, le voy a dar una segunda oportunidad a ver si es que yo tenía un mal día o algo así. Base no tengo ninguna nueva así que voy a utilizar esta de NYX que se llama Stay Matte But Not Flat en el tono Creamy Natural para enseñaros que tal funciona el primer, si hay diferencia en el lado que llevo primer y en el que no al extenderlo. Vale, os recuerdo que este lado es el que lleva el primer y este lado es el que no. Voy a empezar por el lado que no lleva primer para poderlo comparar. Ahora voy con el lado que lleva primer. Sí que se ha extendido mejor este lado que lleva primer que este no, aunque tampoco había una diferencia bestial pero se ha extendido mejor. Eso sí, la esponja ha sigo dándole un no porque es que realmente puedo ver la marca de los pelitos. Yo creo que el problema es ese, que tiene los pelitos demasiado largos. Ya me he puesto el corrector, he usado el corrector de NYX de Campestop, Guantestop, pero como no era nuevo por eso me lo he echado fuera de cámara. Para los ojos vamos a utilizar esta paleta de Technique que se llama Big Peerless y la verdad es que la cogí por la caja. La caja me parecía preciosa. Cuando la sacas de la caja tiene esta pinta que también me ha encantado, me parece chulísima esta paleta. Y al abrirla tiene esta pinta. He oído que esta paleta es una copia de la Born to Run de Urban Decay, yo no tengo la original, por lo tanto no puedo compararlas. Viene con un esponjito y nada, vamos a empezar. A mí no me deberéis hacer swatches de las paletas porque odio cuando hacen los swatches y dicen, bueno, luego lo de los swatches no sirve para hacerse mucho la idea de cómo funcionan en el rostro. Entonces no entiendo para qué se hacen los swatches. Tendrá un porqué, pero como no lo entiendo, de momento yo no voy a hacer swatches. Alguna vez igual me vais a hacer uno de un iluminador, eso sí, pero del resto no. Para empezar, como tono de transición voy a usar Jane. Es muy polvorienta, sí, sí. Mucho. Este primer tono me gusta mucho, es un melocotón muy suave, muy chulo. Voy a echar también un poco de Crick. Para darle un poco más de intensidad, voy a utilizar la sombra de Cocoa, que es esta marroncita. Este tono me gusta mucho. La verdad es que es chulísimo, es un marrón sacado. Voy a echar un poquito aquí de esta, que es como mate, pero con un poquito de brillo, que se llama Pia, esta de aquí. Esta sombra se parece mucho a la Cocoa, pero un poco satinada y un poquito más oscura. Ahora creo que voy a tirar por los dorados y usar este verde, porque por la ropa que llevo me pega bastante. Voy a echar este Vine. Voy a probar qué tal funciona si humedezco la brocha. Esta sombrita verde cruzado, Vine, voy a probar qué tal funciona un poco humedecida la brocha. Es curioso porque si la humedeces, te deja un tono como más tirando a dorado. Ahora voy a echar un poquito de Gold Rush con el dedo, que es esta de aquí. Y para el interior del ojo voy a utilizar Paradise, que es esta blanca. Ahora, para dar aún más intensidad aquí, voy a utilizar Poison Ivy, que en esta cámara se ve más rosa que morado, pero es más morado que rosa. Es como un malva oscuro. Esta no es polvosa. La paleta es muy chula, lo que deja mucho residuo, así que mejor no os hagáis primero la cara porque os pasará como a mí, que se me ha llenado de residuo y voy a tener que limpiarme. Así que voy a limpiármelo y seguimos. En el primer vídeo dije que no me gustaba maquillarme las cejas. Luego el siguiente vídeo lo hice de un producto para maquillar las cejas y me gustó tanto que me he comprado otro producto para maquillar las cejas. He cogido una Brow Pomade de Revolution Pro en el tono Medium Brown. La verdad es que tenían poca variedad de tonos y espero haber acertado en el mío. Lo he abierto al revés. Viene la tomada y este pincelito, yo tenía ya mi pincel aquí porque tengo un pincel para las cejas, aunque no me las suele maquillar, pero vamos a probar qué tal este pincelito. Por un lado es plano y por el otro es biselado. Voy a utilizar este lado y nada, vamos a ver qué tal. La verdad es que es muy cremoso y yo cuando lo probé lo noté muy cremoso. Vamos a ver qué tal funciona. La verdad es que es chulo. Me gusta, no es el Gimme Brow, pero está muy bien. No tengo ningún producto para la cara tipo colorete o para contornear, así que voy a hacerme el resto del maquillaje fuera de cámara y vuelvo. Ya está, ya me he hecho el resto de la cara y me he hecho el eyeliner y vamos a probar la máscara de pestañas que compré, que es esta de I Need a Miracle de Essence. He oído hablar muy bien de las máscaras de Essence y tenía ganas de probar una, así que vamos a probar esta. Esta es además vegana, por eso elegí esta en vez de otras. A ver qué tal. La verdad es que no las curva mucho, no da volumen. No, para mí es un no. He dado dos capas y la verdad es que para mí no es un no. No curva las pestañas, no da volumen ni nada. Te las pone un poco negras y ya está. Se me había olvidado poner algo por la parte de abajo y quería hacerlo, así que lo voy a hacer con todo el cuidado del mundo para intentar no destrozar todo el maquillaje porque se vaya la máscara. Bueno, voy a utilizar Amazon, que es esta de aquí. Increíble, espectacular este color bestial. Voy a coger un poco de Jane para difuminarla. Para los labios compré este producto de Sleek, que se supone que es un brillo pero están súper pigmentados. Probé estos dos colores y ahora os enseñaré lo que me pasó en la tienda. Cogí este morado. Es un brillo con purpurina, pero en realidad para mí esto es un pintalabios con purpurina. súper festivalero. Voy a dejarlo un rato en lo que me lo he hecho en los labios para enseñaros lo que es. Por el look que llevo voy a utilizar este. Así es como quedan los labios. Me parecía precioso. Vale. Y esto es lo que quiero que veáis. No se mueve del sitio. Prácticamente. El naranja caía más, pero es que el morado no se va. Bueno, ya hemos terminado el look así que me voy a cenar y cuando vuelva os enseño cómo sigue el maquillaje después de una cena y unas horas fuera de casa. Resumen. La paleta me ha gustado muchísimo. La calidad de las sombras es muy buena. Dura bien. Vale 6,90. O sea que para mí un aprobado. Para mí un aprobado. Creo que valía 6,90. Es una edición limitada. Pero yo he visto en la web de Maquillalia que todavía está disponible así que os dejaré el enlace en la descripción. Y la verdad es que las sombras se maquillaban muy bien. Han durado bien. Así que aprobado. Luego el primer. La duración. No han pasado suficientes horas como para ver si dura más la base o no. Pero... La verdad es que este lado me lo noto mucho más suave y más hidratado que este. Así que en cuanto a suavidad y eso... aprobado también. Y luego... El brillo este... He comido cosas muy aceitosas. Y más o menos... O sea... No, no sigue. Se ha ido por el centro. Pero aún así para mí es un aprobado porque es un brillo de labios. Es un brillo de labios y han pasado cuatro horas una cena aceitosa de por medio. Y todavía queda algo de brillo. O sea... Este brillo es bestial. Antes que me he hecho los swatches aquí, me he lavado las manos. Me las he frotado con toda mi alma. Las he puesto jabón. Y todavía están ahí. Así que... Corred a compraros el Shutter Glass de Sleek. Os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis encontrar más rápido. Es nuevo. Este producto sí que es nuevo. Y para mí un 10. O sea... Corred a comprarlo. Un... Sí, sí. ¿Os me piché? Como tenemos que ir a pichar, en una hora o así os daré otra actualización a ver qué tal sigue la base. Así que nada, nos vemos dentro de poco. Hola, es la una de la mañana. Hace cinco horas que me he maquillado y os hago el último resumen. Y nada, me reafirmo, por ejemplo, lo de la paleta. Es muy chula. Yo iría a comprármela. Es muy barata, vale seis con algo. Y la verdad es que merece la pena. Luego, el brillo, me lo he repasado obviamente, pero ha pasado una comida citosa de por medio y ha dado mucho más de sí de lo que se le puede pedir a cualquier brillo. O sea, no olvidemos que esto es un brillo, no es un pintalabios. Pero es que ha durado mucho más que muchos pintalabios que tengo. En cuanto al primer, alargar la duración no. De hecho, yo iría que este lado está mejor que este. Me ha aguantado más. Con las luces no se ve muy bien, pero el colorete y demás aquí está mejor. La base está igual en los dos lados, pero sí que es verdad que este lado me lo noto mucho más hidratado. Así que alargar la durabilidad del maquillaje no. Pero para el día a día, para tener una cara más brillante, brillante en algún sentido, más hidratada y demás, sí, la verdad es que yo lo recomendaría. Lo que no lo usaría, eso, para yo que sé, un día que salgas, que quieras que el maquillaje te dure un montón, no, yo usaría otro primer. Luego, en cuanto a la máscara de pestañas, para mí es un no. Yo no me gastaría dinero, aunque sea súper, hiper, mega barata, creo que costaba tres con algo o algo así, no merece la pena. Por dos euros más, pues tener una máscara de pestañas es mucho mejor. Y las cejas, que antes se me ha olvidado. Las cejas, a mí me gustan mucho, la verdad. O sea, bastante. Yo creo que esto lo voy a usar un montón, porque me han aguantado perfectamente, el color me gusta mucho, de hecho me lo veo más bonito ahora que cuando me lo acababa de hacer. A mí me gusta mucho, la verdad. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, voy a desmaquillarme ya, a dormir y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por verme y si os ha gustado mi vídeo, suscribiros a mi canal. Un besito.